¡Ay, ya, colar! En Tagalog, Molokía y Saloyot ¿No sí? Saloyot ¡Saloyot! ¡Saloyot, Saloyot, Saloyot, Saloyot ¡Saloyot, Saloyot, 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 Saloyot My fried chicken The salt is good, not too strong No, not too strong Ismael I ate more rice today, I don't need salad Green salad You want limon? It's limon The chicken, I fried with eggs What will you What was your comment about my fried chicken What's your comment about my fried chicken? Wow, nice No, no, brown Yeah, it's a fried chicken Smile Chicken, Kentucky o alcohol alcohol sabi nila guys, ang Moloquea I read about the news about Moloquea it is good for corona hay lemon lemon and more garlic lemon more garlic hmm good? wow the skin is crunchy secret I boil first the chicken and the soup I put Moloquea and the chicken after I boil I remove out from the soup and I beat two eggs so I put a little bit of salt and I put the chicken on the eggs and I put the crumbs and I fry so yummy so yummy so yummy and I put the chicken and the chicken and the chicken and the chicken and the chicken because we cannot go to Kentucky or McDonald's so we will make our own Kentucky cheese it hits, it will be Después de la mezcla, se mezclan por algún momento en marronía. En marronía. En marronía. En marronía. En marronía. Porque tienen que comer todo el pan. En marronía. En marronía. En marronía. Esmael, le gusta molokía y rosa. Pero el rosa y el rosa. Pero si él está hungry, él va a comer. El rosa y el rosa. No comer en el restaurante. No restaurante. Que existen ellos? Ya sé. Esmael. Esmael? No. ¿Verdad? ¿Verdad? Barbecue, chicken, grill Pero yo prefiero si... Pero si... Si estoy libre de la comida, ¿por qué comprarme comida? Yo prefiero comer mi propio No need to say Porque no me... No me... No me... No me... No me... No me... ¿Verdad? 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 ¡Military eating! ¡Military eating! ¡No! No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿The chicken is right? No ¿Really? ¿Qué es eso? Maybe I'm going to eat Now I can try Even the boons, I like to eat Now there are 50 bags For married, wedding People make it by 12 o'clock After lunch Good to Corona no y 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 that's ginger, onion, keto, hell, black paper, bay leaf, salt, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!